¡Suscríbete! 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 Esté pensando en matar Y me suplacente me dice ¡Cobarde! Porque es lo que a mí me pasó Y el grupo Corceles de Linares Pues ahí nos vemos lo que viene siendo En la bola de Carla y Juan Manuel Por ahí lo que viene siendo El elegido Alfredo Evo Gil de Santanao Tamolipas Este 16 de septiembre Ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Ni recuerden llevar su cubrebocas Y su gel antibacterial